Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver un programa que ya la verdad no recuerdo si hemos visto una versión anterior del mismo, pero esta versión ha salido nueva. Se llama FF Diaporama. Es que como este tema ya me lo hemos tratado, no recuerdo si este programa a mí no me suena, pero hemos visto algo similar. Es un programa que además me lo habían pedido en algún comentario de algún amigo y viene a colación y espero que le sirva a él y a todos los que vean este vídeo, por supuesto. Bueno, pues este es FF Diaporama 1.6. Es la última versión que acaba de salir. Se instala mediante repositorios y sirve. Es fácil de utilizar. Sirve para hacer un vídeo a partir de fotografías y otros vídeos. Es decir, unir fotos, vídeos y crear un vídeo, una presentación. Entonces es muy sencillo de utilizar. Seleccionaríamos aquí nuevo proyecto. Tenemos tres opciones de presentación. Antigua TV 4 tercios, TV panorámica 16 novenos y cinema que es 235.1. La de 16 novenos es la estándar, es la más coherente. Título, autor, álbum, año, idioma, idioma, comentarios y luego opciones predeterminadas. Podemos elegir cambios de velocidad en la presentación, animación del bloque y animación de cada imagen. Velocidad rápido y después lento, lento y después rápido, etcétera. Personalizar el proyecto. Luego una vez que tenemos ya confeccionado el proyecto original, le podemos añadir un título. Aquí tenemos una herramienta que nos crea un fotograma y en ese fotograma. Podemos añadir un texto. Como podéis ver aquí fácilmente, elegimos la diapositiva y podemos añadir un texto. Aquí vamos a poner, por ejemplo, ejemplo, ejemplo de título. Esto se puede poner en cada foto. Se puede editar el título. Le podemos dar el color que queramos para que quede chula la presentación, la fuente que queramos. Pues esta misma, el fondo, podemos ponerla sin fondo, con un fondo sólido, un gradiente, una imagen. Podemos ponerle márgenes, no ponérselos. Es decir, y nos quedaría a ver si se ha guardado porque no he hecho nada al final. He hecho la prueba pero a ver si sale el título, por casualidad. No, porque no lo he guardado. Ah, sí, mira, ¿veis? Al final sale ejemplo de título, lo que he editado. Esto evidentemente, pues, es de prueba. Lo voy a eliminar. Esto es como añadir texto. Luego añadir archivos. Pues aquí es donde tenemos que elegir imágenes o vídeo. Se puede meter vídeo también. Vamos a elegir. Voy a hacer la prueba con un logo que me ha mandado un amigo que lo ha hecho él, y lo voy a poner como ejemplo de una diapositiva. Esto sería la primera diapositiva de lo que va a ser nuestro vídeo, con el logo de Ubuntu. Se puede editar, por supuesto, se puede editar la diapositiva, escalarla, para que quede más pequeña, redimensionarla, aquí podemos hacer de todo con ella de manera fácil. Vamos a dejarla así, por ejemplo. No está muy bien, porque no se ve... Vamos a añadir otra. Un wallpaper, por ejemplo. Este. Ah, las imágenes PNG no las soporta. Ya sabemos algo nuevo. Tienen que ser bitmap, JPG... Las PNG no las... Pues... Me parece que no tengo... Otras que no sean PNG. Voy a mirar... A ver si encuentro alguna... De los wallpaper... Ah, sí, aquí tengo JPGs. Esta vale. Pues ya tendríamos dos. Si nos vamos a la línea de tiempo... Ya nos crea hasta la transición. ¿Veis la presentación? Nos va creando un vídeo con unas transiciones automáticas que también podemos definir. Aquí en edición podemos incluir una pista de música y las transiciones. Como veis, las transiciones... Tiene un montón. Tiene zoom... Deslizar... Vamos a dejar de deslizar, por ejemplo, esta. Vamos a probarla. Esta está determinada así. Porque no la he cambiado. A ver si cambia la segunda. ¿Ves? Ahora deslizar. Está muy bien el programa y es muy intuitivo y muy fácil de usar. Pues nada, aquí lo editaríamos en esta pestaña. Pues le pondríamos música si quisiéramos. La transición, el fondo, etc. Y el último paso sería generar vídeo. Y lo podemos generar para reproductor y smartphone. Sistema multimedia para la web. Sin pérdidas. Es decir, sin ninguna compresión. Avanzado. Podemos darle los parámetros de vídeo que queramos. El códec de vídeo que queramos. La resolución, etc. Que lo he hecho sin querer. Y podemos exportar la pista de audio. Y luego tenemos una ayuda. Nos crea un vídeo. Como queramos. Como lo configuremos. Y es así de fácil de usar. No quiero extender más el vídeo. Porque quiero hacerlo cortito. Simplemente vamos a ver el que nos ha creado. A ver cómo ha salido. No sé dónde me lo ha creado. Me parece que es este. Pues sí, veis. Me ha creado una película en MP4. Con el ejemplo simple que hemos hecho. Funciona a la perfección. Y es así de sencillo. Pues este programa. Que tan interesante. Para presentaciones. De vídeo. Se instala mediante estos repositorios. Que os voy a mostrar. Vamos a ver. Lo justo que quepa en pantalla. Con esto lo tendremos ya instalado y listo para funcionar. Pues nada más por este vídeo. Espero que os sea de utilidad. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.